No están llenos paquete, huevón. Vamos. Nos perdimos. Oh, tío, humo acá, humo acá. Ahí no es la derecha. Oh, ya. Oh, de puta madre no me dejo de comer esas mierdas. ¿Quién es ese demente? Oh, ya. Mira. ¿Votaste? Sí. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo. Dice que vio que me hiciste una vez. Ahí estaba disfrazado. Jejeje. El Osama Viladen de la era. Vio, creo que por aquí había uno. Sí. En Chinatown cae, ¿no? En Chinatown cae, ¿no? ¿No se extienda? No, no. Hasta abajo. No, hasta acá. Buah. Están cayendo ahí del fondo, mira. Vamos, 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 vamos. Vamos a cerrarlos de atrás, huevón. A la derecha, vamos, mira. Día 1. timmy tuvo una idea tanto aquí huevón que rico carne fresca no pensé que estaba más cerca ahhh imbécil huevón alejo, alejo challenge si, si por aquí ayúdalo, ay la mierda que se lo ha matado es que le están rotando a vira, le están rotando, le están rotando, le están rotando y hacia punto para ir a nadie ayuda, cuando quiera es que te estás alejando cada vez más huevón no hace falta huevón no te pasa por ponerte a lejos escuché, creo que alguien cayendo aquí hay gente si como concha tu mae ah bueno pues el humus mi Snoop Dogg pudo me ha matado muy imposible que no haya la base tío a la derecha creo que había si ahí están con vira delante de vir oh conche tu mae van ahí vir otro humo, de verdad una buena bruna te la jugaste a niveles de tratoféricos para allá vamos vamos a dejar una minimita aquí Alex, lo tiras el de acá Cae uno Mira aquí cae gente, atrás No estoy loco No estoy loco Si lo veo cayendo Marga, me lupo es choc Marga, me lupo es choc Escuchemos que abajo Ahí no queda Lo que quiero es ayudarme Ahí está Alex Pero Pero Ok, estamos tan separados Sí Sí Arremata, arremata, arremata No, tiene que venir Me dejan solo Tú te fuiste solo que otra cosa ¿Y dónde está? Pero marcarlo ¿Qué? Que ayudones Pero me va a ayudar a abrirme Un sol No tengo balas No tengo balas, ah ¿Mis balas? Alex, ven conmigo Alex, ven conmigo Alex, ven conmigo Que está, que está, que está ¿Puedo buscar nada de morir? Algo me dice que no Desde arriba Desde arriba nos apuntan Sí Uy, no puedo respetar La concha de mi madre Vente, 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 vente Alex Capida No, pe huevo Está mal No hay que lo salvo a Alex Que entiende Tengo un Franco y algo de largas Por fin encontré algo, no tengo balas Uy, la concha es la lura Nooo No, es que está arriba, es que está arriba Espérate, espérate Ya he bajado, ya he bajado, ya he bajado Coño Te diste, te van, te van, te van Por otro lado hubiera sido por otro lado No, si, es que no tenía la Oh, ahí tiene grandes armas Voy para allá Bruno, quédate quieto Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Estamos muy cagados Uy, yo dejé el arma Espérate Déjame agarrar la arma que estaba aquí Que pendejo, yo la cambié Cuídate Es que hay que subir Alex, sube, sube, sube Es que hay que subir Alex, sube, sube Sube, sube Al frente Espera, espera, no, espera no Romero, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Llegas Está ahí, a la vuelta, a la vuelta Vamos a ver, compa Tenemos zona Más o menos Oye, te voy a acertar, te he comido en tu caja Te he comido en tu caja No, 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 no No, 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 no Ya que hay loot, huevo Caqueo, caqueísimo, caqueísimo, caqueísimo Salto 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 Bien, cuidado Dios de puta Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Lo estoy rey viendo en el baño, lo estoy rey viendo en el baño Bueno Queda uno al fondo Creo que hay uno más, creo que hay uno más en el baño En el baño, en el baño Si, si, si No, no No, que acto, me atré ¿Dónde te fuiste, Alex? No tengo ganas, nada Alex, ven, por favor No, Alex, no mueras Alex, ven, ven No, no Está, está, ahi está una bala, Gwen Está una bala ¿Está dentro del baño? Está arriba No, no, no Ni con esta no vamos, chicas No, no, no No, no, no Ay que eres muy feliz, Gwen No, no, no No, no, no No, no, no Mira el chancho que es un corre long gallinón Que me pague dinero, oh vale que me lleves Vale Vale vamos a la m***